¡Suscríbete al canal! 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 Pues, según íbamos a hacer la tarea y todo, y su mamá por lo regular, pues, cocinaba y nos hacía ahí la comida para que estemos sanos y fuertes y podamos hacer una super tarea. Entonces, pero, este, la cosa es de que, bueno, la mamá de él, no les iba a decir que estaba bonita porque, este, sería una falta de respeto, no es que no esté bonita. ¡Ay! ¡Ay, se me terminó listo aquí! Más zombies, más zombies. Ya tenemos para, para Titán. Me falta un zombie, ahí pueden ver en la parte de abajo cuántos zombies van quedando. Pero bueno, este, les iba diciendo, le estaba contando una super historia de mi, de mi niñez. Bueno, tenía como unos nueve años yo, más o menos. Pero bueno, eh, Titán está por acá. Sí. Agarramos Titán. Sería bueno otra arma. Ay, ese no era. Ese no es la otra arma. Ya, listo. Ok, bueno, entonces les decía de que, eh, fuimos ahí a hacer la tarea y toda la cosa. Pero, eh, lo que pasó fue de que yo tenía muchas ganas de ir al baño. O sea, tenía ganas de hacer pipí. Y, y bueno. Ya saben que cuando uno está, que ya le explota la bají, digo, la, la vejiga. Este, jeje. ¡Muere! Ahí está. Y entonces, eh, a ver. De cargar. Es que no me sé los botones todavía. Estoy jugando con el teclado y el mouse. Por si no les había dicho, entonces. ¿Qué hay acá? Ok, aquí es para una caja. Aquí tenemos la Thompson. Esa sí me la sé. Y bueno, ya perdimos el poder. Ya todo está bien. Esta arma la tengo que cambiar. No, no. Yo creo que no me va a servir mucho. No, 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 no. ¿No salen atrás? Muy bien. Punto doble. Ahora sí. Super combo. Combo breaker. ¿Qué nos salió? Balas. ¿Las necesitamos, no? ¿Verdad? Las acabamos de agarrar balas, creo. Ay, viene. Ahorita vamos a agarrar más balas. No importa. Espérense. Ahorita que pasen los perros, les sigo contando. Ja, ja, ja. Sí, son perros. Espero que sean perros. Te voy a comer, tú. Se solos. Ay, ahí viene. Recarga. Necesitamos para recargar rápido también. Ahí viene otro. Estamos con 3000 puntos. Podemos agarrar el speed cola. Speed colita. Speed colita. Te pica la colita. Ese salió como comercial. ¿Cómo sería? Speed colita. Te pica la colita. A ver, ¿cuál sería? ¿Con qué podíamos completar el comercial? A ver, alguien que sepa. Algo que rime con speed colita. Te pica la colita. A ver, ahí voy a leer sus comentarios. ¿Cuántos faltan? Falta uno. Ahí viene. Ya no falta ni uno. Y nos falta poquitito para agarrar el speed colita. Te pica la colita. Ya, ok, ya. Bueno, ahora sí los voy a seguir contando. ¿Qué les estaba contando? Oh, sí, sí. Este, pues estaba yo en la casa de mi amigo. Tenía yo muchas ganas de orinar, entonces. Pero su hermana se estaba bañando. Entonces, como ella se estaba bañando, estaba en su ducha y todo. Ahí, limpiándose su colita. Entonces, pues. Y acababa de entrar y yo estaba que ya no aguantaba, ya no aguantaba. Entonces, que. Lo que hice es de que agarré y. Ahí, corre, corre, corre. Lo que hice es que agarré. Vi una maceta así, bien bonita que tenían ellos. Y ahí en la maceta me puse a orinar y nadie se dio cuenta. Y, o sea, estaba. Ahí sí que estaba ayudando porque estaba regando las plantas. Ahí sí que literalmente. Le regué sus macetas. Fuera. Hoy me van a tapar acá. Y me puedes seguir en Twitter, Facebook y en Instagram. Están los links en la descripción. También suscríbete completamente gratis y no te pierdas los videos. Xbox One Tour. Árbol de Navidad en el Pier 39 San Francisco. Y el torneo de Killer Instinct. Yo soy Phantom y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!